Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los milagros no son tan milagrosos como parecen a primera vista. Una vez se sabe que Jesús sanó a un ciego al que tocó. Sin embargo, si Jesús pudo curar a un ciego, ¿por qué no curó simplemente toda la ceguera? La respuesta, debe haber sido incapaz o no haber querido. Milagros como este, junto con otros ejemplos del poder de Dios, no resisten ni pueden soportar un análisis más detallado. Lejos de ser ejemplos del juicio y la omnipotencia divinos, parecen ser trucos de magia baratos o el resultado de primitivos malentendidos de los fenómenos naturales. No es casualidad que la mayoría de los milagros hayan tenido lugar en un pasado lejano. En épocas anteriores, nadie tenía la menor idea de por qué ocurrían eventos como desastres naturales o eclipses solares, por lo que se ofreció una explicación religiosa. Por el contrario, cuando ocurre un terremoto hoy en día, sabemos que no es el resultado de la ira de Dios sino de la tectónica de placas. El otro argumento en contra de los milagros es lo débiles y decepcionantes que suelen parecer, y lo fácil que parecen agradar a los creyentes con ellos. Pensemos en cómo las personas religiosas a menudo se regocijan cuando ven un parecido con el rostro de Dios en una tostada, o cuando supuestamente una estatua religiosa sangra. El poder de su Dios todopoderoso parece haberse reducido a realizar trucos baratos e irrelevantes. Esta mediocridad de los milagros modernos muestra cómo el conocimiento científico ha llevado las creencias religiosas a los márgenes de la sociedad. También demuestra cómo las personas religiosas siguen actuando de manera irracional, y buscan pruebas de su fe en los lugares más oscuros. Lejos de ser las guardianas de la moralidad, las religiones son absolutamente inmorales en sus enseñanzas. Las religiones a menudo afirman que son la fuente de la moralidad en el mundo. Rechazar las enseñanzas religiosas, dicen, daría como resultado una sociedad sin la capacidad de juzgar entre el bien y el mal. Estas declaraciones son obviamente falsas, ya que las personas no religiosas también tienen moral. De hecho, históricamente, son las propias religiones las que han promovido, y difundido la mayor cantidad de enseñanzas moralmente corruptas, son absolutamente inmorales. Los libros religiosos contienen muchos ejemplos de dioses que permiten e incluso promueven prácticas moralmente aborrecibles como la esclavitud, el genocidio y la violación. Dios mismo comete el asesinato de cada primogénito egipcio en la historia del Éxodo. Es difícil considerar estas enseñanzas como morales y, sin embargo, las personas religiosas las han utilizado a menudo para justificar el asesinato, la tortura y la humillación de quienes no se ajustan a las normas deseadas, que adoran a otros dioses o que cuestionan la autoridad religiosa. Las religiones también obligan a sus creyentes a adherirse a mandamientos poco realistas, y, a veces, imposibles. Por ejemplo, la religión espera que sus creyentes se resistan a su propia biología, especialmente en el área del sexo y la sexualidad. Es como si nuestros cuerpos tuvieran un diseño defectuoso que nos llevara a tentaciones a las que debemos resistir activamente. Sin embargo, si somos el resultado de la creación de Dios, cualquier defecto de diseño debe ser suyo y, por lo tanto, Dios nos castiga por sus propios fracasos. El castigo por las faltas más leves contra los mandamientos de Dios, incluso si se cometen sólo con el pensamiento, es la condenación eterna, sin ninguna posibilidad de redención. La existencia de tales crímenes mentales no puede ser obra de un ser moral, y la culpa y el miedo que suscitan entre los creyentes suelen ser irreversibles. Al igual que una dictadura, las creencias religiosas son totalitarias. Corea del Norte es un país único porque es el único del mundo que tiene como líder a un hombre muerto, Kim Il-sung es el presidente del país, a pesar de haber muerto en 1994. Esta extraña situación es un claro ejemplo de régimen totalitario. En esos regímenes, la Rusia estalinista y la Alemania nazi son otros ejemplos, cada momento de la vida de un individuo se dirige a adorar y obedecer a un líder todopoderoso. No importa cuán irracionales sean las órdenes emitidas, el ciudadano debe seguirlas sin dudar. Cualquier desviación de las órdenes oficiales será castigada con un duro castigo. Las similitudes entre las formas totalitarias de gobierno y las creencias religiosas son claras, y ambas se funden completamente en las teocracias, los gobiernos se basan en principios religiosos. Los gobiernos dirigidos por líderes religiosos han demostrado estar entre los más controladores y violentos de la historia mundial. Actúan de manera totalitaria, exigen la obediencia total de sus súbditos, y vigilan fuertemente todos los aspectos de la vida personal de los ciudadanos, desde su ropa y empleo hasta sus relaciones sexuales. Sin embargo, las teocracias no son la única conexión entre el totalitarismo y la religión. La propia naturaleza de las creencias religiosas es totalitaria. Los seguidores devotos se convertirán ellos mismos en esclavos voluntarios de Dios. Piden su vigilancia y juicio constantes, y se adhieren a sus órdenes ciegamente, sin considerar lo irracionales o ridículas que puedan ser estas órdenes. Como parte de su adoración a una deidad todopoderosa e infalible, aceptan y toleran el castigo supremo, la condenación eterna. Al menos en Corea del Norte, se puede escapar del gobierno con la muerte, mientras que en las creencias religiosas, la muerte es sólo el comienzo del tormento y la subyugación. La forma en que las religiones tratan a los niños demuestra cómo la fe ciega alienta a las personas a actuar de manera irracional y extraña. La doctrina religiosa es tan rígida y anticuada que todavía existen en ella muchas prácticas extrañas y totalmente irracionales. Sin embargo, la fe inquebrantable de los creyentes hace que se adhieran a estas prácticas sin cuestionar nada. La sociedad en su conjunto también está en gran medida dispuesta a pasar por alto el comportamiento inusual e irracional cometido por motivos religiosos, incluso si ese comportamiento es peligroso. Tomemos, por ejemplo, la relación entre la religión y la infancia. La circuncisión de niños varones en las religiones judía y musulmana está permitida en la sociedad porque se realiza por motivos religiosos. Pero si se le quita el elemento religioso a ese acto, se convierte en mutilación genital, un claro ejemplo de abuso infantil. Las religiones también adoctrinan a los niños con la idea del infierno y la condenación eterna. Esta enseñanza es sumamente inmoral, ya que los niños pequeños tienen miedo de comportarse de la manera deseada con amenazas de dolor y sufrimiento sin fin. También se les enseña que los amigos y familiares que no comparten sus creencias están destinados al infierno. Con tales doctrinas, la enseñanza religiosa ejerce una enorme presión emocional sobre los niños. En cualquier otro contexto, la sociedad y la ley impondrían severas sanciones a tales actos y enseñanzas, pero se permite que la enseñanza de la religión anticuada y basada en la fe practique tradiciones tan irracionales y dañinas. Sus creyentes ignoran las preocupaciones racionales y permiten, incluso promueven, tales actos. Las religiones son incapaces de ser tolerantes, deben interferir en la vida de los demás. Los que tienen fe deberían ser felices, porque al menos afirman que sus creencias son la clave de la bienaventuranza y la felicidad eterna. Sin embargo, tanto en la historia como en el mundo moderno, las personas religiosas han demostrado estar enojadas, intolerantes y violentas en lugar de ser positivas y pacíficas. En lugar de consolarse con su propia salvación, buscan imponer sus creencias a los demás, a veces con fuerza. Las religiones actúan de manera intolerante porque se sienten inseguras con respecto a otras religiones y sistemas de conocimiento. En el centro de cada religión está la afirmación de que pueden dar la respuesta a todas las preguntas. El sistema se basa en el predominio de la doctrina religiosa en todas las áreas. O Dios es la razón de todos los acontecimientos o no es todopoderoso. Por lo tanto, permitir religiones o explicaciones alternativas admitiría la posibilidad de que Dios no sea omnipotente y socavaría la posición religiosa. Esta incapacidad para aceptar otros puntos de vista se manifiesta como conflictos constantes entre diferentes religiones, y como una intolerancia hacia los llamados herejes y no creyentes. Desde Belfast hasta Beirut, la intolerancia religiosa ha provocado conflictos violentos entre religiones, ya que las personas tratan de imponer sus propias creencias religiosas a los demás. Las religiones pueden profesar que proporcionan felicidad en el otro mundo, pero exigen poder en este mundo. En las zonas del mundo donde la religión sigue siendo más poderosa, el precio de interferir en los asuntos religiosos sigue siendo elevado. En 1989, el autor Salman Rushdie pasó a la clandestinidad después de que el gobernante islámico de Irán proclamara que los musulmanes de todo el mundo tenían el deber de matarlo. El crimen de Rushdie. Escribir una novela que se consideró insultante para el islam. Aunque perseguidos por las religiones, los librepensadores siempre han sido una fuerza impulsora en el progreso del conocimiento. Cuando deseamos adquirir nuevos conocimientos y ampliar nuestras mentes, podemos hacerlo con relativa facilidad. Somos libres de buscar información en las bibliotecas y en Internet sin temor a la represión o la vigilancia. Podemos hacerlo gracias a los esfuerzos de personas que, en el pasado, se esforzaron por aprender sobre el mundo natural incluso bajo la amenaza de ser castigados. Sin embargo, los nombres de la gran mayoría de los no creyentes y librepensadores de la historia permanecerán ocultos para nosotros. Al vivir en tiempos más peligrosos, muchos ocultaron sus verdaderas creencias y pensamientos por miedo. Gracias a la observación minuciosa de la ciencia y el mundo natural, nos hemos vuelto gradualmente más escépticos con respecto a la religión. A menudo, al observar de cerca su propio entorno, las personas comienzan a cuestionar las enseñanzas. Religiosas Muchos de los pioneros del escepticismo religioso que hicieron su parte para promover la duda religiosa, y el libre pensamiento siguen siendo famosos hoy en día. Estos incluyen a Sócrates en la antigua Grecia, que desafió las ortodoxias religiosas y fue ejecutado por ello, y a los pioneros científicos del siglo XIX, sobre todo Charles Darwin, quien sorprendió al mundo con su teoría de la evolución. Aunque muchos de ellos no eran ateos, fueron capaces de atacar el estricto dogma fosilizado de la religión organizada, debilitando así su poder y ampliando aún más la mente humana. Frente a la intolerancia y la violencia religiosas, el trabajo de estos librepensadores del pasado nos ha permitido comprender profundamente el mundo natural, y nos ha liberado a la mayoría de nosotros del predominio represivo del pensamiento religioso actual. La religión y la ciencia son fundamentalmente incompatibles. A pesar de las afirmaciones en contrario, la religión y la ciencia son diametralmente opuestas entre sí. Ambos afirman ofrecer respuestas para entender el mundo natural, pero, por supuesto, sólo uno puede tener razón. A medida que el conocimiento de los principios científicos se ha generalizado en los últimos siglos, el papel de las creencias religiosas se ha vuelto cada vez más marginal en muchas sociedades. Del mismo modo que los generadores de lluvia en las sociedades más primitivas quedaron desempleados cuando los climatólogos acudieron, la religión se está volviendo cada vez más redundante en el mundo moderno. Si bien algunas religiones tratan mansamente de asegurarnos que la religión puede servir para llenar los vacíos del conocimiento científico, a los seguidores más devotos les resulta difícil entender la desaparición de la religión en muchas esferas de influencia. Algunos incluso intentan obstaculizar el progreso científico y exigen que se acepten las explicaciones religiosas del orden natural de las cosas. Esto puede tener consecuencias negativas y, a menudo, trágicas. Por ejemplo, los grupos creacionistas siguen exigiendo que se enseñe a los escolares la historia bíblica de la creación como una explicación rival de la evolución. A pesar de las abrumadoras pruebas en contra de su teoría, estos grupos siguen distorsionando la educación de los niños para reforzar su decreciente poder religioso, lo que afianza la intolerancia y la ignorancia religiosas en las nuevas generaciones. Otro ejemplo trágico es la Iglesia Católica. La propagación del SIDA podría detenerse mediante el uso de condones, pero la Iglesia Católica considera que la anticoncepción artificial es una ofensa contra Dios. Esta postura ha llevado a un menor uso de preservativos y, por lo tanto, a la propagación innecesaria de esta enfermedad. A pesar de los avances científicos que han hecho que las sociedades modernas sean lugares más ricos y seguros, la religión sigue resistiéndose a su influencia y a su invasión de lo que solía ser su propio territorio indiscutible. Mientras exista la religión, intentará imponerse al resto de la sociedad, hay que luchar contra ella. Es probable que las creencias religiosas nunca desaparezcan por completo. A pesar de que sus explicaciones sobre el mundo natural han quedado casi totalmente desacreditadas en muchas sociedades, sigue sobreviviendo. La religión es el producto de un período más primitivo e infantil de la historia de la humanidad, cuando nuestros antepasados no tenían idea de por qué o cómo ocurrieron cosas como los desastres naturales o las enfermedades. La religión proporcionó explicaciones y calmó los temores de nuestros antepasados a lo desconocido. A medida que la civilización humana maduraba, descubrimos explicaciones científicas para la mayoría de las cosas. Sin embargo, todavía estamos evolucionando como especie y todavía estamos llenos de temores por lo desconocido, especialmente por la muerte. La religión llena estos vacíos en nuestro conocimiento y explota nuestras incertidumbres sobre otras personas, nuestra propia mortalidad y el futuro inseguro. Mientras sigamos siendo temerosos como especie, la religión seguirá existiendo y ejerciendo poder. Tenga en cuenta que, tan recientemente como en 2005, las imágenes de dibujos animados de Mahoma que se imprimieron provocaron violentas protestas en todo el mundo islámico porque se las consideró ofensivas. Por lo tanto, la lucha racional contra la religión debe continuar. Al igual que los librepensadores del pasado cuestionaron y se burlaron de la doctrina religiosa, los escépticos deben continuar la lucha hoy. Las falsas afirmaciones, el tribalismo y el atraso de la religión deben ser expuestos y desafiados. No puede haber paz entre el pensamiento racional y el religioso, los dos son irreconciliables. El progreso de la raza humana debe continuar mediante el estudio y la exploración científicos racionales. Por lo tanto, para proteger los principios científicos y una sociedad libre en su conjunto, la batalla contra la religión debe continuar. Gracias. 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 Gracias.